Muy buenas frikis, bienvenidos una vez más al canal y mirad lo que os traigo hoy, la console machine os la traigo directamente desde Chinalandia, bueno pasando por la caja de Cola Cao, porque esta gente nos regala esta vez esta máquina, no nos han metido drujas en el Cola Cao, pero en cambio nos han metido este jueguecito para que pasemos un ratito de diversión. Os adelanto que no es nada especial, pero hay que considerar que es un regalo y a caballo regalado no le miremos el diente, así que vamos a abrirla, vamos a mirar la máquina, vamos a ver su plástico negro, mate, asquerosillo, pero bueno, es lo que hay, la verdad que estéticamente esta chula puede quedar bien de decoración, de momento esa parte la pasa. Viene muy bien protegida con un tornillo, no cosa sea que perdamos las pilas, eso sí, no incluye pilas y como veis he puesto unas que tenía por casa, vale, así que la colocamos rápidamente y vamos a ver sus controles. Tiene un botón de sonido, el Start y el Select, el botón de encendido y apagado, tiene el joystick, que la verdad me ha gustado el joystick, el tacto del joystick no está nada mal para tratarse de la máquina que se trata. Vamos a quitar la pegatina de protección de la pantalla para poderlo ver a todo color sin ningún tipo de problema y ahora sí nos deslizamos por el selector de juegos, por todo el menú completito de grandes juegos que hay. Son todos copias de juegos que recordaremos, es lo más chino que he podido encontrar, nunca había visto yo que copiasen juegos. No vamos a encontrar un Bomberman, vamos a encontrar una copia del Bomberman. Así que chicos, si veis algún juego en este vídeo o en la consola que hayáis identificado con el original, dejádmelo en comentarios y así podremos ir directamente todos a jugar. Mirad, este os sonará segurísimo. Así que bueno, se va jugando, sí, juega. Este es uno de mis favoritos, he estado jugando un minuto, que es mucho jugar para esta consola, os lo pongo a prueba. Pero bueno, ¿qué tal se ve la pantalla? Pues la pantallita se ve bastante bien, se ve bastante bien. Si no tocamos el botón de volumen, hay que indicar que conforme vamos tocando el botón de volumen, el volumen sube y baja, pero también se distorsiona la imagen. Es una cosa muy curiosa y bueno, viene a ser lo que hay. Los juegos antiguos, chungos y poco más que contar, no os vais a descubrir nada. Pero hay que recordar que es un regalo que cada vez Colacao se va superando y nos regala cosas más curiosas, más frikis. Si lo buscaseis en Aliexpress o en alguna tienda de estas chinas, seguramente os cueste más que la caja de Colacao. Ahora bien, ¿merece la pena este tipo de máquinas? No, no merece la pena, no vais a jugar nunca más que la vais a dejar de decoración. El altavoz es malísimo y mirad, hay juegos que son copias totalmente descaradas. Decirme si nos recuerda a este algún juego muy mítico. Los botones van bastante bien, el A y el B, el Start and Select, sinceramente está bien construida en ese aspecto. Pero bueno, es una máquina de regalo que la usáis, la tendréis de decoración o la tiráis a la basura. Yo en mi caso lo he jugado un ratito y la he regalado. Así que chicos, dejadme la suscripción y un saludo. ¡Suscríbete al canal!